Gracias amigos, tenemos noticias muy importantes que usted debe conocer, mucha atención. Esto es una noticia urgente. Actúan de inmediato para el arresto de Nicolás Maduro. Ya un panel de expertos de la OEA se encuentra en Holanda, en la Haya, exactamente encima del fiscal Karim Kahn desde hace tres días, movilizando lo que todos esperan y que será lo que dé un giro radical en todas las negociaciones y en todo lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Y qué es eso? El arresto de Nicolás Maduro. Ahora hay una serie de funcionarios y altos líderes de diferentes países realizando una presión a la Corte Penal Internacional, incluyendo a varios opositores de Nicolás Maduro. Hoy se está presionando nuevamente a la Corte Penal Internacional a acelerar el paso, sin importar que se esté dando o no un diálogo en México. El diálogo es algo paralelo a los crímenes cometidos por Nicolás Maduro. Ya se ha filtrado un documento en donde se solicita una orden de conducción a Nicolás Maduro, Padrino López y Néstor Reveror. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está acelerando el pase a la investigación formal, en donde de una vez es señalado Nicolás Maduro y sus otros socios de su círculo, y por eso ellos tienen que presentarse en la misma halla. Eso se hace primero mediante una orden de conducción y luego una orden de detención. Luego se da una investigación formal, la persona se queda detenida hasta que se dé un juicio final. Ya hoy no existen dudas sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra los miles de venezolanos y por eso las víctimas no quieren esperar ningún diálogo ni nada. Necesitan la verdad, la justicia y la reparación. Se ha buscado ya el apoyo del ejército colombiano, el de Brasil y el de Canadá para lograr una estrategia militar que conlleve detener al dictador. La principal causa para acelerar el proceso es que se están cometiendo los crímenes que son los mismos de los cuales Nicolás Maduro está acusado y su gente. Y dentro de un artículo de la Corte Penal Internacional de las Leyes del Estatuto de Roma dice que deben ser separado todo acusado. Nicolás Maduro ya ha sido acusado y se requiere entonces la velocidad de este fiscal. ¿Por qué? Porque en esa ley dice que si la persona continúa con los mismos crímenes es por ello que debe ser separado. Esa es una de las razones por las cuales separan a la persona. No es que él deja su cargo ni nada porque él tiene derecho a un juicio. Pero al ser acusado por crímenes que todavía se están cometiendo en Venezuela, entonces hay que separar a todo ese engranaje para que no siga sucediendo. Eso es lo que no deja dormir a Nicolás Maduro. El régimen ya no sabe qué inventar, qué entrevistas hacer y no saben ya por dónde agarrar esto. Porque nadie sabe en realidad en qué momento Nicolás Maduro va a despertar y va a ver a un grupo de marines o de soldados elite que estarán buscándolo ya sea en Fuerte Tuna, en Miraflores e incluso sacarlo de un búnker. Estados Unidos ya ha demostrado que puede sacarlo en cuestión de horas, llevarlo a Colombia y montarlo en un avión para que vaya a la Fiscalía de los Estados Unidos. Si Maduro sigue metiendo gente presa, él puede ser aprendido también sin importar la mesa de negociación. Pero en ella se ha solicitado que no se realice por ahora ninguna intervención militar contra Nicolás Maduro. Rusia es uno de los que no quiere que intervengan de forma militar en Venezuela, pero eso no estaría en control de parte de los Estados Unidos, solamente los asuntos de la DEA, porque lo de la Corte Penal Internacional, eso sería manejado de otra manera. Eso no se maneja en ese diálogo y eso requiere un poco más de protocolos especiales, muchas cosas diplomáticas y parece que ya se han dado cuenta que Nicolás Maduro estaría tratando de ver cómo logra una impunidad y por eso es que mucha gente está yendo ahora encima donde el fiscal de la Corte Penal Internacional para presionarlo, para presionarlo con todo, para que ya dé enseguida la orden de conducción. Una vez se dé eso, se va a alborotar todo. Venezuela no va a ser la misma, el mismo pueblo va a salir y todo el mundo se va a enterar que Nicolás Maduro está siendo requerido por la justicia internacional de la Haya y ahí es donde la ONU va a tener que hablar. Por supuesto, otros dictadores han durado uno, dos, hasta diez años en fuga, pero Nicolás Maduro sabe que ellos hasta fueron detenidos tarde o temprano. Estados Unidos se ha dado cuenta de todas formas que Nicolás Maduro abusa de su suerte y que podría querer burlarse de los Estados Unidos. Y ahora mismo la administración de Joe Biden no está para que se burlen de ellos, no están para una crítica más. El Pentágono y la seguridad y la inteligencia de los Estados Unidos han dicho que ellos se encuentran en un momento que a pesar de que hay mucha gente que está aprobando de que se hayan salido de Afganistán, hay mucha gente que tiene la percepción de que están siendo débiles y no se puede demostrar debilidad. Así que si Nicolás Maduro da muchas vueltas, de hecho van a tener que lograr una intervención quirúrgica porque inclusive no tendría otra alternativa Joe Biden porque los senadores del Congreso de Estados Unidos han solicitado esa acción de parte de Joe Biden por el peligro que acontece en Venezuela la presencia de iraníes, grupos rebeldes e incluso hasta talibanes. Pero mientras tanto, mientras estén en el diálogo, también va a caer la Corte Penal Internacional que de hecho es lo que quiere, porque como no es algo inmediato como una extracción, eso va a ayudar a que Nicolás Maduro vea de una vez por todas la realidad que le caiga encima como un vaso, como un balde de agua fría y que sepa que tiene que dejar el poder. Ya van a actuar de inmediato para el arresto de Nicolás Maduro. La OEA también se encuentra en todo su apogeo, acelerando todos los trámites para que se produzca el arresto de Nicolás Maduro. Asimismo han dicho que Venezuela, allá se están continuando con los crímenes y la justicia del país no ha podido nunca desarrollar procesos para que estos responsables cesen de este crimen. ¿Por qué? Porque Maduro por ahora es quien maneja a los militares. Por eso que Juan Guaidó le respondió a Nicolás Maduro sobre las negociaciones que se realizan en México, donde aseguró que no iba a haber impunidad, él le dijo que él sueña con un Venezuela libre y democrática. Y veremos ese día y que por eso estamos en la calle luchando y buscando un acuerdo en México y por eso le dijo que es él, Nicolás Maduro, quien está señalado por cometer los crímenes en el Tribunal de La Haya y tiene una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la venta de mercancía ilícita. Ya hace dos días un panel de experto de la OEA está encima del fiscal, están acelerando el proceso. Se cree que esta misma semana se va a poder dar alguna orden de conducción que va a ser solamente el filo inicial. Va a ser exactamente la punta del iceberg de lo que le espera a Nicolás Maduro. No hay otra alternativa. Nicolás Maduro es un hecho que va a tener que ser conducido, detenido, a menos que él escape o a menos que él simplemente quiera desaparecer de la tierra y él decida entonces irse al anonimato o simplemente desaparecer de la faz de la tierra porque esto no prescribe, eso le va a caer en algún momento, así sea que escape y al parecer Rusia no va a poder hacer mucho para ayudarlo con esto de la Corte Penal Internacional y la única manera que se pudiese hacer sería que le quiten estas responsabilidades a Nicolás Maduro y no hay manera porque la otra sería que se encontraran a tres personas o cuatro personas que se hagan ser culpables por él como un Padrino López, un Néstor Reverol o quizás hasta un Diosdado Cabello. Pero es algo muy difícil, es inédito, no ha sucedido nunca y sabemos que el caso de Venezuela también es inédito y que sería la primera vez que un, por decirlo así, jefe de Estado de Occidente va a pisar la Haya. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma exige que la persona imputada esté y se presente físicamente, presencialmente allá. Si no lo hace por su propia voluntad, entonces se busca a los países del Estatuto de Roma y esa es una obligación que tienen que hacer. Ustedes no creen que Nicolás Maduro está negociando escapar de Venezuela desde México de alguna manera porque sabe que en cualquier momento le va a caer la Corte Penal Internacional que ya es algo multinacional, no es algo unilateral de parte de los Estados Unidos sino que pueden participar incluso hasta 4 o 5 países o los Cascos Azules para simplemente detener a un dictador, detener a un criminal, a una persona que tiene unos crímenes por los cuales debe pagar. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.